¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? ¿Cómo nada? Ahí está. ¿Cómo nada? Ahí está. Vaya, miren. Oye, sí, ya. Tenemos en 300 segundos. 300 segundos. Y se bajó a ver todavía. A verlo. ¿Qué? ¿Qué? Miren, ahí anda Julito. No, no. Anda empezando. Espacio, 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 espacio. Un poquito más. ¡Vaya, vay, vay! Vaya, ahí todavía no había dado vuelta. Sí. Vaya, ahí se subió. No, no, no. No, 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 no. Vaya. Un poquito más abajo. Más. Más. ¿Vaya? No. No le agarras. No le agarras. Vaya, miren. Ahí cerró la puerta. Ahí se nota que está desnivelada, ¿verdad? Sí. Y él todavía se bajó a verlo, supuestamente. Y se bajó a ver y todo. Y ahí se nota, a Legua, que está desnivelada la volqueta. Ahí va, miren. Ahí está Pululo. Ahí está Pululo haciendo la señas, miren. Ajá, ahí está. Ahí está el viejo Pululo. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Vaya, miren, miren. Atención, 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 atención. Se veía que iba de lado. Allí todavía pudo ir parado, miren. Allí ya se había canchado más todavía. Allí todavía pudo ir parado. Pero miren. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue dejarse ir de un suelo para arriba. La vozada la levantó. Ya era la caminada también. Quedó algo parado. Ahí está parado hechacito. Hay que ver camapá. Sí, está parado. Está parado. Está parado. Miren, viene Lulo corriendo, miren. Ah, ¿en Lulo? Ya me imagino, ya me imagino. Lulo. Ay, Dios. Es que se ha ido de este papayito. Aquí hay perdón de salir acá. La azucha no de suelo. Pero cómo ocurre por Lulo. Ay, rápido, viene. Mira, a ver si se mató el poro. No, a él la voz que está le interesaba. A él, a él, a él, a él. Sí, a él, a él. Sí, a él, a él, a él. Sí, a él, a él. ¿sabe por qué no ocurrió Lulo? Porque ya le dieron, porque no le hizo caso. Y porque le había advertido. Exacto. Pero, ¿cómo va la bola esa? Va bien lentamente. Vale. Y todavía, y todavía el KIA estaba allá en la esquina. Mire, ve, ya se había fijado. Todavía el KIA estaba allá en la esquina. Y decía, va a ver que ya andaba el KIA. Va Lulo, quizás. No, 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 no. Venga, Lulo, no. Ah, vaya. Lulo, ya anda, mira. Ya salió, allá. Lulo estaba pegando la cama. Hasta salió allá. Pero le hacía seña, Beto. Ya le estaba haciendo seña. Allá se ve como, como se menea el viejo. Está caminando por acá. Ahí ya va pandeando, ya. Allí se pudo haber retenido todavía. Sí. Sí, es que. Sí, quedó. Ay, vaya. Es que también el perro. Y eso es lo que yo le digo. Mire, que tenía que ir despacito, despacito. Pero él se dejó ir todito, por completo. Ya imagina. Y después cae la cabina. Mire, bien raro eso. Se levantó. Se levantó. Se levantó. Es como que me gustara. Uy, la. Uy, la. Uy, la. Ahí ya venía Lulo. ¿Cómo sabe qué? Cuando sale Julio. Que sale y se vuelve a meter. Pero por abajo. No por arriba. No se ve. En la día ya de las tres no se ve cuando sale Coco, no. No. No, cabrón. No, cabrón. Uy, la. Ya venía Lulo todavía. ¿En qué carrera trae Lulo?